Hace calor y solo puede ser mejor con vos Hace calor y solo puede ser mejor con vos Porque pudimos todo, ya sabemos el modo Y que es el amor Hace calor y solo puede ser mejor con vos Hace calor y solo puede ser mejor con vos Porque algo grande es nuestro Y no nos importa el resto, solo los dos La noche, las estrellas, las lunas en tus curvas y una paz de la vereda Nena, tu cuerpo eleva mi presión térmica Tengo mis técnicas pa' que este beso sea mejor que el de la veras Bailen, que bien te veo El sol nace y hace dibujitos en tu pelo Preciosamente rítmica, precisamente es pérdida Tu sombra sube la temperatura de la tierra El verano es intenso Hoy te escribo varios versos Revolucionando besos Sintiéndonos tan inmensos y con mucha emoción Así es el calor Con mucha emoción Un licor de paz 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 Un licor de paz